En silencio, para comenzar la reunión, le pido a Daniel y a Bernardo que liberen su micrófono. Bienvenidos entonces todos a nuestra sesión número 194. Y muchísimas gracias por participar de esa tertulia. Nuestro invitado esta tarde es Daniel Molano. Les envié en la invitación algo que recogí de su página de LinkedIn. Y gracias, Daniel, por aceptar la invitación de Bernardo a nombre del grupo para estar con nosotros esta tarde. Le pido a Bernardo que nos complete la presentación de Daniel y luego le ceda la palabra para su intervención. Después de ella, abriremos la tertulia para preguntas y comentarios. Adelante, Bernardo. Bueno, Darío, muchas gracias. Y de verdad que para mí es un gran gusto presentárselo, incompletamente, a Daniel. Porque, en primer lugar, hace apenas un par de meses nos conocimos. Nos tomamos un tinto en el centro andino. Y eso fue después de una conversación que tuvimos de manera virtual. Daniel estaba en Estados Unidos. Jorge Silva Luján, quien también nos va a dar una charla en 15 días. Estaba, no recuerdo en dónde, yo estaba aquí en Bogotá. Y comenzamos a hablar de las posibilidades de multiplicar para Colombia primero y luego para América Latina un método de alfabetización en el que hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Lo que yo he estado impulsando no es otra cosa que lo que Hernando Bernal conoció de primera mano. Cómo sacar a gran cantidad de colombianos del analfabetismo. Entonces, Daniel se presenta como un muchacho joven que se fue después del colegio. Ya él nos contará en qué colegio. Y ahí en la Universidad Iberoamericana llegó un momento en el que se retiró de la universidad porque sabía más que sus profesores se aburrían en clase y lo obligaban a estar en clase. Entonces, voló directamente a Silicon Valley. Y allí, desde hace bastante tiempo, ha estado vinculado con las primeras empresas de tecnología mundial. Google, por ejemplo, y dedicado exclusivamente al estudio y al desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Ya nos explicará también Daniel de qué se trata. Y cómo vincularla al trabajo educativo. Cómo lograr que con esta herramienta tan novedosa mucha gente se beneficie para bien, para desarrollo de su propia potencialidad. Daniel tiene un eslogan, un lema en su compañía. Y es que su empresa está dedicada a liberar el máximo potencial del ser humano. A mí eso me convenció y ahora estamos trabajando juntos para lograr. Ya ayer tuvimos una reunión con las autoridades de la UNESCO para América Latina. Y esperamos poder continuar con otros vínculos para poner al servicio de muchos en la educación y en la alfabetización esta innovación de la cual nos va a hablar. Yo no he hecho más carreta porque Daniel tiene la palabra, la experiencia y la sabiduría. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción. Lo único en lo que tal vez se corregiría respecto a esa introducción es lo de la universidad. No creo que, pues, yo estudiaba negocios en la Ibero y no creo ni presumo saber más que los profesores, ni siquiera hoy en día. Lo que sí es que, pues, en términos de negocios me estaba yendo mejor que los profesores. Aunque en términos de conocimiento no creo que tenga ni cerca el nivel de conocimiento que tenían esos profesores. Pero, bueno, y también mucho crédito, Bernardo, porque, pues, realmente los logros han sido, pues, en gran parte del equipo, ¿no? Yo nada más he tenido mucha suerte en reunir a grandes talentos y, pues, estar ahí en medio de ellos. Pero, bueno, les cuento un poco mayor detalle porque les voy a compartir una presentación. En donde, bueno, como comenta Bernardo, yo soy colombiano, yo me voy, me graduo del colegio, me voy para México y poco después acabo en Silicon Valley. Trabajando y fundamos uno de los primeros laboratorios de inteligencia artificial experimental ahí en el Stanford Research Park. El laboratorio estaba fondeado por Google y por Facebook. En ese entonces, pues, pues, muy poca gente, hace ya más de 10 años, estaba metida en temas de inteligencia artificial. Era una vaina muy aburrida, matemática, que a nadie le interesaba y a los profesores que estábamos interesados en investigar estos temas. Y, al mismo tiempo, pues, por esas épocas fue cuando Google adquirió un laboratorio que se llama DeepMind. Y nosotros, bueno, y Elon Musk y Sam Atman fundan OpenAI, que es lo que, pues, los creadores de lo que hoy se conoce como ChatGPT. Y alrededor de esas fechas, pues, bueno, también fue cuando Elon Musk y Sam se pelean, porque era originalmente una organización sin ánimo de lucro para el bien de la humanidad y para la inteligencia artificial. AI for public good, era como decirlo, y decidieron cambiar todo esto. Sam quería privatizarla para recibir una inversión muy grande. Realmente, el Consejo votó a favor de Sam una gran pelea y, bueno, 10 años después, Sam Atman sigue peleadísimos por ese tema. Y, bueno, ha demandado varias veces que cambió la misión y la misión de la organización, etcétera. Pero, ¿por qué relevante? Porque, al mismo tiempo, que se sale Elon Musk por este cambio de misión y misión, se salen los científicos que, en nuestra opinión, fueron los que realmente colocaron las bases para lo que hoy es ChatGPT, más de 10 años después. Y se fueron y pusieron laboratorios en MIT, en Stanford, al lado nuestro, en Stanford, en Harvard, y, pues, todos los conocíamos. Me adelanto poco más de 10 años después de las aventuras, también utilizando inteligencia artificial, computación cuántica y blockchain en ese interlapso con varias ONGs, como Save the Children, entre otras. Y yo me encontraba de presidente del Comité de Tecnología del Fondo Latinoamericano de Inversión de Impacto en Mérida, Yucatán, el año pasado. Es, tal vez, el evento más importante de temas de inversión de impacto en Latinoamérica. Y se reunieron en ese evento un trillón de dólares de capital para inversión de impacto. A través del Banco Latinoamericano de Desarrollo, a través de Visa, Meta, y, bueno, todos los diferentes, varios bancos, los diferentes jugadores que están en la industria de inversión de impacto. Estamos hablando de que, pues, un trillón de dólares es casi tres veces colombiano. Pero no hay dónde colocarlo, no hay dónde invertir ese capital, porque no hay suficientes proyectos que cumplan con la tesis de ser rentables y, a la vez, tener un impacto social o filantrópico en el mundo. O sea, sí los hay, pero no para colocar un trillón de dólares. O hay unos que, pues, tienen una visión social filantrópica muy buena, o una visión, o que son muy rentables para los inversionistas, pero no que cumplan con ambas factores que determinan la tesis de inversión. Y, al mismo tiempo, sucede que, pues, Goldman Sachs publica este estudio en donde 300 millones de trabajos ya están siendo desplazados por la inteligencia artificial generativa. Y esta está agregando 7 trillones de dólares al Producto Interno Bruto Global en los próximos 5 a 10 años, cuando, pues, bueno, eso es 15 veces Colombia, ¿no?, por una sola tecnología que esté aportando este valor. Y, a la misma vez, pues, seguimos teniendo el contraste educativo, en términos educativos, de una tercera parte de la población global no tiene educación secundaria. Más del 10%, más de 800 millones de personas hoy en día no saben ni leer ni escribir, y menos del 5% de la población global tiene un inglés fluido. Y, pues, se alinean las estrellas en el sentido de que pasa esto y, a la vez, nos llaman del laboratorio de MIT a mi co-founder, que es Gable Kent. Entonces, es uno de estos gurús en Silicon Valley, el líder del primer programa de aviones matripulados del ejército de Estados Unidos y es muy reconocido allá en términos, en términos de investigación experimental y otros temas. Y el equipo original de Elon nos llama de MIT y nos dice que lograron un descubrimiento científico, que están logrando casi los mismos resultados que ellos estaban logrando en chat GPT, en GPT-4O, que es el modelo detrás de chat GPT. Pero, 200, 100 veces más barato, en términos de costo, de lo que lo estaba costando hacerlo en OpenAI. Y, entonces, así nació este proyecto y, pues, luego alineamos los factores, ¿no? Inversión de impacto, las necesidades socioeconómicas de las regiones subdesarrolladas y esta nueva tecnología que realmente, pues, tiene el potencial de cambiar el mundo para bien o para mal. Ni siquiera después hablamos de las implicaciones éticas que esto tiene. Y construimos esto. Ahorita, pues, hablaremos un poco más del producto. Pero antes, pues, me gustaría ilustrar otros datos interesantes. En donde, por ejemplo, ahorita el gobierno de Arabia Saudí decide crear un fondo de 40 mil millones de dólares, más del 10% del producto interno de nuestro país. Solo para inversión en startups, en empresas que estén empezando con temas de inteligencia artificial generativa disruptivos. Cuando, pues, la estrategia nacional de nuestro país es un laboratorio de Zipaquira de 10 millones de dólares, que, pues, eso es lo que está levantando mi proyecto con 10 personas, ¿no? Entonces, desde el contraste es extremo. Tenemos Arabia Saudí invirtiendo 40 mil millones de dólares y Colombia invirtiendo 10 millones de dólares. En lo que, citando al CEO y chairman de JP Morgan Chase, el del banco número uno del mundo en términos de capitalización de mercado, es la tecnología más trascendente y transformadora de la humanidad desde la electricidad. Entonces, pues, ese es un contraste bastante fuerte. Y, por el otro lado, pues, realmente también, pues, hay otros jugadores importantes como Elon Musk que dicen que quien no esté metiéndole todo a este tema, pues, no va a poder competir, ¿no? Porque se vuelve, ya ni siquiera va a poder competir en términos de eficiencia y productividad en cualquier industria. No solamente en la industria de tecnología. Y, por otro lado, tenemos también a este famoso individuo que se llama Peter Thiel. Él, tal vez lo conozcan, él fue mentor de Mark Zuckerberg, fue mentor de Elon Musk, fundaron PayPal juntos. Y, bueno, mentor de varios otros fundadores de tecnología importantes. Él tiene un programa que se llama el Thiel Fellowship, que él se va a las universidades con este programa, con un programa de grants. Y va y les dice a los estudiantes que les regala, pues, un grant, 100 mil dólares para que dejen de perder el tiempo, se salgan de la universidad y emprendan. El Thiel Fellowship, curiosamente, tiene el 7% de los estudiantes, que ya no son estudiantes, dropouts, que reciben este grant, este donativo, han fundado una empresa que vale más de mil millones de dólares. O sea, el 7% de los receptores ha fundado un unicornio. Y el 60% de los receptores de este grant han fundado una empresa, una startup, que vale más de 10 millones de dólares. En contraste, la universidad más exitosa del mundo en emprendimiento, que es Stanford, tiene un éxito del 6%. Tiene un éxito 10 veces menor a este programa que les pagan los estudiantes por salirse de la universidad, dejar de perder el tiempo y emprender. Entonces, nada más hay datos curiosos porque, pues, esto también demuestra que, evidentemente, el modelo educativo tradicional tiene muchísimas áreas de oportunidad. Ya, hoy en día, pues, no es funcional como tal. Y, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o me sigo hasta el final. Si hay alguna pregunta, tal vez hay un comentario, Daniel, de que se te oye un poquito encajonado. Hay un eco. Algunos me han mandado un mensaje diciendo que tiene un eco. ¿Será una persona o serán todos? ¿Alguien tiene problemas de oír a Daniel bien? Sí, Alfredo. Sí, hay varios. ¿Cómo hacemos para mejorar? Yo le estoy bien a Daniel. Lo que tengo es una pregunta. Ok. Dale, 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 Bernardo. Gracias. No, solamente quería preguntarte en qué consiste el descubrimiento científico que realmente le da la vuelta a lo que tú estás trabajando. ¿Es posible conocerlo o explicarlo en un momento? Sí, claro. De hecho, es la siguiente diapositiva. Adelante, entonces. Dale. Dale. Buenísimo. No sé si podemos probar otro. Nunca había tenido problemas de audio. Tal vez sí reinicio o algo así. Si es un tema que todos tienen. Yo lo estoy oyendo bien, pero hubo una persona que manifestó esa dificultad. Quisiera ver si hay alguien más que tiene problemas de audio. Puede ser un equipo. A ver, no veo. No, no. ¿Lo oyen bien? Es un eco que hay de fondo y las últimas palabras no se escuchan suficientemente claro. Es el caso mío. Ok. Tal vez cuando terminas las frases, bajas la voz y entonces probablemente no se te oye suficientemente bien. No sé si eso es una marca registrada tuya o algo así. No, ¿sabes qué? Es que hay una construcción aquí. Déjame cierro las ventanas a ver si con eso se logra bajar un poco el ruido de la construcción. ¿Estás en dónde, Daniel? A ver, ¿cuándo estamos? No, 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 no Listo, ahí ya como estaba con los audífonos yo no lo oía, pero me acabo de dar cuenta que si eso puede causar neutralizar un poco el audio entonces ya se debería oír mejor pues bueno entonces les comento un poco bueno, aquí ya lo había comentado, es una cita que el presidente y chairman de JP Morgan dio hace unas semanas que hizo que los mercados secundarios se volvieron todavía más locos, porque pues todos seguramente si están pendientes de la bolsa y todo eso, saben que pues hoy ocho de las top diez empresas más grandes del mundo están invirtiendo más de diez mil millones de dólares en inteligencia artificial generativa y que bueno, empresas como NVIDIA ahora pasaron a, cruzaron en la capitalización de mercado del trillón de dólares y pues casi todas las que están metidas en este tema de los jugadores de Big Tech están en una valoración, en una capitalización de mercado de más de un trillón de dólares ¿no? pero bueno ay es el de aquí esto entonces sí Bernardo, respondiendo un poco a tu pregunta lo que se logró en términos de avance científico es que Big Tech justo los jugadores de Big Tech llámese Microsoft de Google y Meta que son realmente los que están haciendo algo interesante en términos de inteligencia artificial desafortunadamente Apple no es uno de ellos por lo menos todavía no han han tenido un enfoque en la parte de crear modelos lo que se llaman Large Language Models que son lo que está detrás de la inteligencia artificial generativa muy grandes como siempre ellos siempre han tenido como un Brute Force Approach un acercamiento de fuerza bruta en donde buscan crear un modelo cada vez más grande con más parámetros y y cada vez algo más ostentoso y grande y potente ¿no? entonces de hecho ahorita por ejemplo GPT-5 lo acaban de anunciar y busca tener alrededor de 100 millones de parámetros entonces todavía más grande el modelo que GPT-4 nosotros hicimos y buscamos un approach totalmente diferente al que está tomando la mayor parte de la industria y es que en lugar de hacer un modelo enorme un gran Large Language Models hicimos una serie de mini LLMs mini Large Language Models que es un poco contradictorio pero es así y lo que buscamos es más como emular el cerebro humano en el sentido de que cuando se resuelven ciertas tareas cuando el cerebro busca resolver una tarea muy específica se disparan ciertos aquí voy a hablar en inglés porque a veces pienso en inglés y se me dificulta la traducción a subhost of neurons fire and wire together para resolver ciertas tareas entonces eso hicimos entonces son mini LLMs o mini Large Language Models que están resolviendo tareas específicas entonces tenemos a uno que resuelve por ejemplo los temas de traducción a otro que resuelve los temas de lectura a otro que resuelve el tema de video otro que resuelve el tema diferentes mini Large Language Models que están interconectados simulando el cerebro humano de una forma biofísico química en donde es como una red neuronal que es lo que sería una buena explicación en términos de inteligencia artificial pero es una red neuronal compuesta por varios mini Large Language Models entonces eso que permite eso permite que sean de un mucho menor tamaño en términos de computación e inclusive como lo estábamos comentando el otro día llegamos a un punto en donde son tan pequeños a diferencia de los otros que se pueden correr en una máquina de forma nativa sin necesidad de conectividad entonces tú puedes correr la inteligencia artificial y tener una interacción bilateral con ella como lo van a poder ver ahorita en las demostraciones sin necesidad de acceso a internet sin necesidad de conectividad a la nube y ese es como el gran breakthrough y también lo que permite ahorita más adelante también tengo una diapositiva que muestra como el comparativo de costos de nosotros contra los otros modelos que existen en el mercado como los de Google como los de OpenAI como todos estos pero bueno eso es un poco resumen de que se trata el avance científico y pues bueno aquí JP Morgan entonces bueno como nos presentaste aquí de hecho hemos tenido pues bastantes ofertas inclusive de de Microsoft y de Amazon de de según como como dicen ellos dejen de perder el tiempo en Latinoamérica y en educación y mejor vénganse a Estados Unidos a jugar con los niños grandes con the big boys y a competir directamente con OpenAI porque la verdad es que no no les interesa mucho mucho la región pero nosotros aquí pues la mayoría de los de los fundadores del proyecto somos latinoamericanos y realmente pues queremos hacer país y queremos realmente ayudar a cambiar Latinoamérica y empoderar a la región porque hay mucho talento y se lo están llevando absolutamente todos ahorita a uno de mis ingenieros chino como le dirían en Colombia un joven de 23 años Google acaba de ofrecer 2 millones de dólares al año de sueldo y él no es colombiano él es mexicano pero gracias a que tiene una muy buena participación en nuestro proyecto y que realmente quiere hacer la diferencia en su en su región y y que pues sabe que que va a ganar mucho más que eso con las acciones que tiene nuestro proyecto se queda pero es eso es eso cuando aquí ya pues lo máximo que hubiera conseguido en un trabajo en México o en Colombia hubiera sido 1% de esa cantidad ¿no? Entonces realmente creemos que el talento está y en Colombia muchísimo talento simplemente no está la inversión y como han dicho Elon Musk y varios jugadores del ecosistema ya no es la carrera nuclear ya no es la carrera espacial es la carrera de la inteligencia artificial y el país que tenga los mejores modelos de inteligencia artificial va a dominar el mundo entonces es muy importante que empecemos a reconocer esto y dejar de darle pues todo el valor a a los americanos y bueno a los chilos que también están avanzando bastante en este tema y bueno nosotros ahorita lo aplicamos en estos son los primeros casos de uso de la tecnología se puede utilizar para crear un tutor o un avatar de cualquier tipo pero decidimos hacerlo en estos dos casos de uso primero porque bueno menos del dos por ciento de latinoamérica habla tiene un inglés fluido y aproximadamente entre el 5 y 10 por ciento es analfabeta cuando pues erradicar el analfabetismo como ha sido la misión de Bernardo durante un tiempo da muchísimas más oportunidades laborales ¿no? y de calidad de vida entonces pues es eso generamos esta solución que es un un profesor de inteligencia artificial generativa que cuesta entre 20 y 200 veces más barato que el sustituto más cercano es decir comparado con otras soluciones de inteligencia artificial también pero hablando por ejemplo de un profesor humano un profesor humano en clases de inglés un nivel C2 un profesor nativo está costando alrededor de 20 dólares la hora nosotros es de clase nosotros estamos alrededor de los 10 centavos de dólar la hora de clase 400 pesos colombianos versus 80 mil pesos colombianos lo cual es 200 veces más barato en ese sentido y aquí van a ver una demostración de la inteligencia artificial en acción me dicen si se oye bien o si no se oye bien puedo pedir un café en inglés genial para empezar puedes decir I'd like a me gustaría un can I get a puedo tomar un entonces puedes decir por ejemplo I'd like a latte please o si quieres un tamaño en especial puedes decir I'd like a large latte please o I'd like a medium latte please ahora tu turno I'd like a large latte please y ahora analfabetismo hola buenos días es un gusto ser tu profesora ¿cómo te llamas? Carlos hola Carlos ¿tú sabes cómo se escribe tu nombre? así se escribe Carlos ahora aprende a escribir tu nombre sigue la forma en cada letra ahora tu turno organiza las siguientes letras ahí se perdió se perdió el audio ¿por qué? le puse mío perdón ok perdón felicitaciones diga así te ayudaré a aprender a escribir y a leer con clases solo para ti y muchos más ejercicios pero bueno eso es un poco cómo cómo funciona es una interacción es una interacción totalmente bilateral es como si seguramente muchos de ustedes ya han utilizado chat GPT y uno pues puede convertir puede conversar fluidamente con el chat pues aquí es algo similar pero ya con este avatar que parece pues una persona real y en seis meses pues ya ni te podrás dar cuenta de la diferencia entre una persona real y la inteligencia artificial y la inteligencia artificial quien ustedes quieran quien ustedes quieran ahorita estábamos con el doctor Patiño secretario de educación de Medellín y él decía oigan pues esto es también una actúa funciona como un traductor en tiempo real porque es totalmente bilingüe cuando estaban jugando con hablando con con ella y dice sí efectivamente ah pues qué qué pasa si por ejemplo para la secretaría de turismo no solamente en términos de educación hacemos un avatar que sea un clon idéntico del alcalde y que el alcalde reciba el turismo en Medellín en los taxistas y en los puestos de la calle que no tienen el inglés podría actuar como un traductor en tiempo real en Medellín frente al turismo que ahorita está en auge y eso pues es muy fácil de hacer y la gente pensaría que realmente es el alcalde porque pues es sería un clon idéntico entonces cómo funciona independientemente de quién o qué o qué sea el avatar utilizamos mil horas de clase de profesores de inglés nivel C2 y con eso alimentamos la inteligencia artificial clonamos el conocimiento de estas mil horas de clase y entonces ahora la inteligencia artificial se convierte en un clon de estos profesores de inglés que dieron mil horas de clase y de igual forma pues es no es así todavía pero es una buena forma de explicarlo es como simplemente subir la conciencia de una persona a la nube una conciencia muy limitada porque se se limita solo al conocimiento que pueda comunicar pero sería de alguna forma esto y nosotros como en tres meses podemos clonar a alguien y subir este conocimiento a la nube es obviamente entre más material haya más fácil es entonces si tiene libros pues se suben los libros si tiene videos conferencias se suben las conferencias entonces la inteligencia artificial absorbe este material y ya lo puede comunicar eso es un poco como funciona y ya eso es un poco pues estos somos nosotros los fundadores no los aburro mucho con nuestros perfiles que también tiene otro caso sorprendente donde lanzó un producto de tokenización de créditos de carbono con blockchain hace tres años en la burbuja del blockchain y salió al mercado con una capitalización de mercado de mil millones de dólares no valuación sino realmente capitalización de mercado cuando lanzaron el proyecto se podía comprar y vender acciones ya a ese valor fue impresionante porque pues fue editado por el mercado no se aburro con esto y ya los términos bueno llevamos desde 2014 trabajando en inteligencia artificial generativa mucho tiempo ah bueno y ahorita algunos de los cracks y visionarios prácticamente todos colombianos que realmente sí le han apostado al talento y a este proyecto y que nos han ayudado muchísimo a mover el proyecto en Colombia en Colombia y en toda Latinoamérica en general hemos recibido muchísimo apoyo y asesoría por parte de ellos en particular pues quien de los que más ha aportado ha sido Jorge quien pues él estuvo y vio como todas las negociaciones que hubo porque Microsoft invirtió 11 mil millones de dólares en OpenAI cuando ni siquiera tenían ingresos ni ventas cuando era solo la tecnología entonces pues se vio sorprendido cuando vio que teníamos casi los mismos resultados que OpenAI pero pues 200 veces más barato ¿no? en fin esto es como ahorita y pues aquí todos de hecho excepto uno son colombianos entonces la verdad es que hemos tenido muy buen apoyo y vamos con todo yo creo que eso resume bastante bien bueno también hay otras cosas de las que podemos hablar el mercado es enorme solo el bilingüismo hay 259 millones de personas que hablan español tienen acceso a internet en su celular y que no hablan inglés entonces es el mercado que puede utilizar esto ya de hecho ya en menos de dos meses de haber lanzado el proyecto tenemos más de 60 mil usuarios en 20 países de Latinoamérica se está viralizando y estamos creciendo a 400% semana contra semana esperamos cerrar el año el crecimiento actual con aproximadamente un millón de usuarios activos y bueno esto ya son temas de inversión pero pues el crecimiento esto también es una locura bueno esto los omito porque son temas de inversión para los que estén interesados en ser accionistas del proyecto pero esto es impresionante nunca se había visto antes cualquier startup de comercio electrónico de finanzas de cualquier tema que no sea inteligencia artificial generativa en Wall Street y en Silicon Valley la evalúan en 5 veces sus ventas o sea si vende un millón de dólares la empresa vale 5 millones de dólares en inteligencia artificial generativa estamos hablando de que las están evaluando entre 100 a 200 veces sus ventas pues por el potencial a futuro que tiene esta tecnología entonces nunca antes había visto ni siquiera con la burbuja del internet en los 90 se dieron evaluaciones de este tipo es algo muy interesante que bueno esto es una maravilla para los inversionistas porque ahorita por ejemplo por ponerles un ejemplo estamos en la ronda Friends and Family porque apenas estamos lanzando el proyecto y la empresa pues está evaluada por los inversionistas en 20 millones de dólares porque a esa valoración es a lo que están decidiendo invertir ellos pero en el momento en el que cerremos el contrato más chiquito que es un contrato de 6 millones de dólares la empresa pasa de valer 20 a valer 600 entonces los inversionistas pues multiplican su su inversión por 30 x por 3 mil por ciento en menos de un año lo cual pues en términos de rentabilidad es sorprendente cuando si a uno le va bien con un buen portafolio financiero o de bienes raíces 20% anual es una maravilla 3000% pues es es una locura obviamente pues también el riesgo es alto pues apenas está empezando el proyecto y todo eso pero pero es ese pues esa es la apuesta ¿no? como los que le apostaron a Apple y a Google al principio les fue muy bien y ya eso es como un poco que podemos resumir así modelos de negocio el comparativo de precios versus los demás modelos que existen hoy en el mercado y y bueno yo creo que con eso podríamos terminar la la presentación y abrir a preguntas excelente Daniel que impresionante todo esto que que nos hablas creo que el grupo ha estado atento bastante es un poco perdidos con algunas de las de las cosas que probablemente no entendemos completamente pero impresionados con la el potencial que eso tiene para la cuestión de de preguntas de preguntas estoy seguro que muchas preguntas pueden ser aparentemente inocentes de falta de conocimiento de manera que nos excusa si a veces preguntamos cosas que son básicas para ti pero el objetivo es aprender un poquito de tu conocimiento y tu experiencia entonces por favor les pido si tienen alguna pregunta levanten la la manito hacen la pregunta brevemente y entonces tú decides si respondes o esperas a otra pregunta adelante Reinaldo pareja gracias extraordinaria presentación aunque como dice Darío la mitad perdido pero no importa aquí van tres preguntas sencillas y tú dices cuál quieres responder o no la la diferencia entre inteligencia artificial común y corriente y esta generativa es lo que nos has ido mostrando es que a partir de un banco de datos el avatar específicamente por ejemplo para la traducción puede en sí el generar una forma de enseñanza esa es la primera la segunda es qué se requiere que los beneficiados niños o adolescentes tengan como infraestructura electrónica para poder acceder a semejante extraordinaria oportunidad de aprendizaje y la tercera es quién cubre el costo pagar lo que tiene que pagar el muchacho para poder ingresar porque estamos hablando de analfabetos que no deben de tener ni siquiera para el teléfono esas tres claro la primera sí la inteligencia artificial generativa hay diferentes versiones de inteligencia artificial la primera más popular que fue con la que comenzamos investigando se conocía como machine learning ¿no? en donde la inteligencia artificial pues aprendía de los resultados o de lo a lo que estuviera buscando optimizar entonces se les daban variables dependientes variables independientes y se les decía optimiza hacia tal cosa como por ejemplo optimiza hacia maximizar las ventas ¿no? entonces se enfocaba en aprender de cuál de las acciones que sucedían por parte de los usuarios eran las que maximizaban las ventas ¿no? eso así comenzó y después ya empezaron a salir más cosas como el tema de deep learning ¿no? que deep learning es la tecnología que utilizan los driverless cars de Google en donde a través de una cámara y lo que se conoce como computer vision o visión computacional está viendo cómo navegan los humanos la calle y entonces aprende de la navegación de los humanos en el carro ¿no? y entonces pues emula la navegación de muchos humanos hasta tal punto en el que ya no necesita que el humano esté tripulando el carro porque ya aprendió a navegar a través de la visión computacional y de las cámaras ¿no? eso es deep learning que es tal vez el precursor a lo que es generative AI ¿no? y generative AI es eso generative AI todavía falta mucho pero estamos hay áreas de oportunidad y temas que está teniendo algunas alucinaciones y eso que en nuestro caso no aplican porque pues somos hiper especializados en idiomas entonces a diferencia de un chat de PT que puede alucinar mucho nosotros como tal estamos tan especializados no alucina pero es eso se le alimenta ¿no? entonces uno le da lo que nosotros llamamos un dataset y en el banco de datos en este caso mil horas de clase grabadas de un profesor de varios de cien profesores dando clases por medio de videoconferencia y entonces la inteligencia artificial generativa los emula aprende de ellos hasta tal punto en el que pareciera que si pues pusiéramos un clon idéntico de ellos en la forma visual pues pareciera como si ellos estuvieran dando clases es más creo que es que hay un video muy bueno en otro proyecto en el que colaboramos que explica esto y lo resume y vale la pena que se los comparta vamos a ver si no en lo que voy buscándolo también contesto que la infraestructura tecnológica ahorita cualquier persona en 20 países de latinoamérica incluyendo españa y ee 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 muchos hispanoparlantes puede descargar la aplicación en cualquier celular y comenzarlo a usar android en apple la verdad es que no nos estaba costando adquirir a cada usuario diez veces más y como vamos es a la base de la pirámide a niveles socioeconómicos de y c la verdad es que no hizo sentido desarrollar una versión abierta al público en apple aunque ahorita lo que estamos haciendo con secretaría de educación de cali bogotá medellín con berlitz en méxico que está empezando a comercializar esto en marca blanca y apuntó de escalarlo a nivel global berlitz ya justo tenemos reunión con los headquarters en eeuu una próxima semana para escalarlo a nivel global en este caso si ofrecemos la versión de apple la versión de ios cuando es una marca blanca en modelo business to business o business to government pero en b2c solo en android y ya puedes meter android tiene como el 60 80% del mercado global entonces daniel perdón perdón la pregunta estás hablando de la parte de enseñanza de inglés o de alfabetismo no de inglés inglés ok perfecto gracias no la del alfabetismo todavía no hay cuesta la versión al público cuesta 50 centavos de dólar la hora de clase como 2000 pesos colombianos pero pero entonces entonces cómo hacen los los muchachos analfabetas que no tienen plata para comprar un teléfono quién ahí estamos con con bernardo moviendo el proyecto con unesco con banco mundial con banco interamericano de desarrollo con ministerio de igualdad con varios varios jugadores para financiar el proyecto en ese sentido sí comparto ya perdón Why would I want to be interviewed by a digital version of myself? Oh, great question. Introduce yourself, everyone. Hello, everyone. I'm thrilled to be here today. I'm an AI-generated version of Reid Hoffman, his digital twin. My thinking and everything I am saying comes from a custom GPT that is based on Reid talking and making content. So I've read all his books, watched his speeches, and listened to his podcasts. I think it gives me a pretty good sense of how you approach the world. So first, I'm going to challenge Reid AI. Question, see, what do you do? How content is it? In hearing what I would say, then the tables will turn, and I will challenge you with three questions about AI and tech. Of course, to the second question, whether or not I'll answer. Well, okay. Challenge accepted. Let's get started. Let's take a real piece of work from FlipScale. I wrote a 336-page book. And how do you explain it in one sentence? Well, this was a demonstration of a clone of the funder of LinkedIn. He also was funded, he also was in PayPal, and also his mentor was Peter Thiel, by the way. But, well, it's so how it works. This case, in particular, this one, this one, with OpenAI and other users, other users, and we came to the cost of $30 the hour of class, with interaction bilateral, using these technologies. We are, as I mentioned, in the version, that is the public in general, the one that is available for download in Android, we are at $0.50 the dollar, and in the version government and empresa, we are between $0.10 and less than, and a fraction of a centavo, is to say, $0.05 when there are volumes very high for economies of scale. But, well, I have already answered the questions. Thanks. Thanks. And, well, we have one, two, three, four, five people with the hand raised. Pedro, Benítez, then Silvio, Julio, Vicente y Bernardo. Adelante, Pedro. Well, thank you very much for your wonderful presentation, Daniel. Thank you very much. Thank you very much. Very illustrativa. Te quería preguntar algo, ¿qué hacer con las limitaciones sobre Internet? O sea, en Colombia sabemos que muchas zonas no tienen acceso a Internet. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Qué han pensado sobre ese tema? Sí, justo ya, bueno, es una limitante menor, porque aún si le quitas al 40% que no tiene conectividad, la muestra que sí tiene conectividad sigue siendo muy grande. Entonces, podríamos empezar por ahí. Pero, como les comentaba, ya logramos otro avance científico donde podemos descargar la aplicación en una computadora normal, o en un laptop, o en cualquier otro dispositivo, y se puede correr y tener la interacción bilateral con la interacción bilateral sin necesidad de conexiones internas. Ah, ok. Entonces, eso facilita el trámite, ¿no? Porque se descarga, se lleva a la zona rural y la pueden usar. Perfecto. El siguiente, a ver, Silvio Zuluaga, adelante, después Julio, Vicente y Bernardo. Silvio. Gracias, Daniel, por la presentación. Tengo una pregunta. He oído mucho de que la inteligencia artificial es un medio para democratizar el conocimiento. ¿Ustedes cómo están viendo esta situación? ¿Realmente sí va a ser una democratización o va a ser una ampliación de la brecha que hay entre los que saben y no saben, entre los que tienen y no tienen? Pues, o sea, en nuestro caso definitivamente es la primera, ¿no? Aquí, porque se dan los números de analfabetismo y de falta de bienes y de falta de educación secundaria, todo es una función de costo, o es una función de costo y de oferta y de demanda. Por ejemplo, estábamos con Tatiana Aguilar, la secretaria de Inspección de Cali, nos dice, y es que por primera vez evaluamos a los profesores de inglés. Dame un segundo. ¿Me quedó? Segundo, que él tiene un problema. Él tiene una interrupción. Perdón, es que me estaban haciendo un poco de ruido acá. Dale. Entonces, estábamos con la secretaria de educación de Cali y evaluaron a los maestros. Nos comentaron que sacaron nivel A2, la mayoría, como el 60, 80%, no me acuerdo del dato exacto. Entonces, los profesores de inglés, pues, no hablan inglés. Entonces, primer problema. Bueno, pero bueno, suponiendo que si hablan inglés, que si se lograra llevarlos a un nivel C1, por lo menos, aunque no nativo, el nivel C1 cobra como 20 dólares la hora, que son 80 mil pesos. 20 dólares la hora, eso necesitas 400, 600 horas para lograr un buen nivel. Dejas fuera al 80% de la población de Latinoamérica que 60, 80, eso es lo que gana en una semana, ¿no? Entonces, de entrada, ni aunque hubiera suficientes profesores para poder satisfacer esa demanda, se podría cubrir. Y lo mismo vimos en el analfabetismo con Bernardo. Entonces, necesitarías 90 mil profesores. No recuerdo la cifra exacta, él me podrá corregir, pero creo que es 90 mil, para poder enseñar a todos los que tienen esta necesidad. 90 mil lo iniciaron. 90 mil para 2 y medio millones. Pero, para la última cifra, 3 y medio millones de analfabetas en Colombia, de acuerdo con el último estudio de la pobreza multidimensional, necesitamos 170 mil profesores. Que si se les pagaran 500 dólares mensuales, 2 millones de pesos, y si la analfabetización durara nada más 6 meses, que no dura 6 meses, dura mucho más presencialmente, superamos la cifra de 250 millones de dólares, ese costo. Pues nosotros podríamos llegar a por ahí unos 20 dólares, 20 millones. No, de hecho, menos ya, con los nuevos precios, Bernardo, estaría la cotización en 10 millones de dólares, 15 veces más barato, que con profesores que no existen. Primero que existan, pero no existen. Julio Hidalgo, adelante, Julio. Gracias por la presentación, aunque como alguien decía ya, estoy más perdido que el hijo del niño. quería que nos ampliaras el aspecto de la ética. Si se va a hacer una clonación del cerebro humano, ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Hasta dónde es factible que nos mecanicemos todavía más de lo que estamos? Es una muy buena pregunta. Obviamente hay diferentes puntos de vista. Yo, obviamente, estoy de los optimistas. Y bueno, pero también es importante destacar que esto, como lo fue el internet, como fueron los celulares, como fue la electricidad, como fue la prensa, es inevitable. Entonces, alguien lo va a hacer. Y segundo, es que yo la veo como la última liberación del potencial humano. Porque ahorita si ves los estudios de, por ejemplo, un Deloitte, un Deloitte publica que el 77% de los humanos sufren de depresión laboral de burnout, porque están haciendo trabajos que no les gustan solo por sobrevivir y por ganar lo que sea que tienen que ganar para subsistir. Están en un estado de fight or flight, de survival. y, por otro lado, a mí ya me está solucionando, bueno, varias personas ya nos están solucionando ciertas cosas que, por ejemplo, yo en Estados Unidos, la empresa está en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? Y entonces, yo es picho un botón y ya tengo estado financiero, balance general, declaración de impuestos, todo hecho por inteligencia artificial. Entonces, en el pequeño tamaño de nuestro proyecto ahora en términos de que somos 10 personas, pues realmente y que todavía no tenemos tanta escala, no requerimos pues de un director financiero. La inteligencia artificial se encarga de la parte contable, se encarga de crear los reportes de los estados financieros, el balance general, todo esto. y entonces ya me resuelve la parte financiera, ¿no? Seguramente han visto por ahí estas inteligencias, ya, bueno, el mejor vendedor de Tesla, de call center, de los carros Tesla, es una inteligencia artificial que suena como un humano. Entonces, ya la parte de ventas también la va a poder resolver una inteligencia artificial. Y así, poco a poco, se van resolviendo ciertos temas que, aunque lo hagan mejor o peor que el humano, el punto es que lo resuelven, ¿no? Y ya llega un punto en donde el humano se va a poder enfocar en lo que les apasiona y en lo que realmente les gusta hacer y va a haber un AI, un robot que se encargue de hacer las cosas que ellos no saben hacer o que no les gustan hacer, ¿no? Entonces, vamos a pasar de un estado de sobrevivir a un estado de crear. From survival to creation. y obviamente, pues, esta transición es dura, ¿no? Porque además el sistema educativo pues nos ha enseñado a ser un muy buen empleado, ¿no? Como lo ilustra en emprendimiento y en innovación y en tecnología, los mayores éxitos, pues, efectivamente, como mencioné, han sido personas que no terminaron la universidad, que no se encasillaron por la universidad de Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg y todos los niños que recibieron el grant de Peter Thiel. Entonces, tiene que cambiar, tiene que cambiar y como ya ahorita también pasó, o sea, si se vienen implicaciones éticas consideran importantes, ahorita Google, Facebook, NVIDIA, ocho, siete de las diez empresas más importantes y más grandes del mundo en términos de capitalización del mercado, publicaron sus ingresos más altos en la historia, pero también sus recortes de personal más altos en la historia, porque ya no hay necesidad de mucha de esa gente para la operación, porque la inteligencia artificial se encarga de esas labores. Entonces, ¿qué sucede? Pues, inevitablemente, vamos a tener que migrar, transicionar a un modelo educativo y a una cultura en donde la mayoría de las personas sean emprendedores y empresarios, porque no van a ser necesarios en un tema corporativo, en un trabajo contratados por un tercero, ¿no? Y eso es hacia donde vamos, ¿no? En ese sentido y obviamente, pues, ahí la solución claramente está también en subsidios a la creación o subsidios al emprendimiento, ¿no? Pero, las buenas noticias es que cuando esto se ve y se te haga la transición es que los humanos vamos a tener, vamos a poder dejar de trabajar como robots y vamos a poder enfocarnos en lo que realmente nuestro propósito, en lo que nos apasiona a través de la liberación del potencial humano, lo cual, pues, podrá generar el mayor periodo de abundancia e innovación cuando toda persona esté haciendo realmente lo que les guste y lo que les apasiona y no lo que les toca. Muy bien, muy bien. Daniel, muchas gracias. Vicente Alcalá y después Bernardo, Jorge Luis y Eduardo. Adelante, Vicente. Libera micrófono, Vicente, que no te escuchamos. Vicente. Vicente, no, no te oímos. Hola, Vicente. Vicente, te voy a, voy a pasar a Bernardo mientras tú te liberas y cuando ya te liberes te doy la palabra. Adelante, Bernardo. Gracias. Brevemente. A mí, lo que me provoca esta presentación de Daniel son una serie de reflexiones. La primera, como si nosotros no atendemos, como dice Daniel, a la base de la pirámide, es decir, a la gente que gana menos de un dólar al día. Las brechas a las que hace referencia a Silvio efectivamente se van a incrementar. Tenemos necesariamente que atender a la base de la pirámide. Por eso nuestro esfuerzo de hablar con Naciones Unidas, con UNESCO, con el Banco Mundial, porque ellos han puesto la problemática en evidencia. Si de aquí al 2030 no se cumplen las metas educativas, la brecha se incrementa muchísimo más, particularmente después de la pandemia. Por eso es la urgencia de que le metamos todo el acelerador a la alfabetización. No digo yo que el bilingüismo no sea importante, es muy importante, pero mientras más bilingües haya, lo único que estamos diciendo es los que ya tuvieron oportunidades van a poder crecer más y los demás que se totienen. Entonces nos toca buscar cómo convencer a los inversionistas y ahí está la mayor dificultad porque los inversionistas no se han dado cuenta del problema. En Colombia se eliminó la oficina de educación para adultos en el Ministerio de Educación. El viceministro de Educación ya me dijo a mí es que yo no sé a dónde mandarlos con este proyecto tan comercial. Lo único que se ve es lo que cuesta, pero precisamente no se ve el beneficio de eso que estamos solucionando. Sacar del analfabetismo a tres millones y medio de colombianos es liberarlos de la esclavitud del narcotráfico, de la guerrilla, de todas las exclusiones sociales e incorporarlos al gran torrente del desarrollo nacional. Ese es el propósito y eso no se ve. Entonces, nos toca ser realmente predicadores, hacer prosélitos de esta gran tarea. Definitivamente, Colombia, por esas razones, sigue siendo el país más desigual de América Latina. y yo tengo muchas ilusiones con esta afortunada reunión con Daniel que nos permitirá definitivamente hacer algo muy bueno si todos nos unimos. Ojalá aquí entre nosotros haya quienes se animen y pongan un poquito de plata para poder desarrollar esto. ¿Cómo lo haremos? Grabando todas las sesiones de aprendizaje, entregándole eso, lo que los profesores saben, a la inteligencia artificial y generando un avatar muy poderoso que responda a las inquietudes de los muchos que están deseando aprender. No más. Gracias, Bernardo. Bueno, yo no pensaba hablar de términos del tema de la inversión, pero a quien le pueda interesar, esto no es filantropía, ¿no? Aquí no solamente se hace la labor social de ayudarnos a cambiar el mundo, si no hay un potencial retorno sobre la inversión de 10 a 30x, de 1.000 a 3.000 por ciento en menos de un año. Entonces, para quien le interese, pues aquí estamos a sus órdenes, pero bueno, no creo que este sea el foro para hablar del levantamiento de capital y de quien quiera ser nuestro accionista en este momento, pero muchas gracias por la recomendación, Bernardo. Y sí, efectivamente, creo que pues como toda innovación, y todo gran avance tecnológico, social o económico se va a dar a través de la iniciativa privada, no se va a lograr a través del Estado, llámese izquierda, derecha, centro, lo que quieran, el Estado nunca ha sido bueno para este tipo de cosas, entonces se va a dar a través de la iniciativa privada, no de la iniciativa pública. Gracias, gracias Daniel. Vicente Alcalá, después Jorge Luis, Eduardo, adelante Vicente. Gracias Darío. Daniel, muchas gracias, excelente. Alcanza uno a comprender y a visualizar el potencial de estos programas o esta tecnología y lo que es información, conocimiento, educación, de manera que eso está muy claro. Yo tengo una inquietud, perdóname, saliendo un poquito del tema, anoche fue impresionante ver en Ciudad Bolívar las condiciones de vida de alojamientos, sin servicios, sin ningún tipo de recurso humano, recurso humanizado, esos problemas tan terribles, digamos, sociales, comenzando por eso, por la vivienda, por la sin agua, sin luz, sin nada. Entonces, la pregunta es, además de todo lo educativo, pues que es fundamental y básico, en estos otros aspectos, digamos, de problemas sociales, la inteligencia artificial, ¿qué está haciendo y qué puede hacer? Es una muy buena pregunta, ¿no? Hay un caso espectacular que tal vez los que están interesados en educación ya conozcan, que es el caso del doctor Sugatra Mitra en la India, su experimento conocido como A Hole in the Wall. Entonces, él, hace ya unos años, se fue a los slums, a las regiones todavía peores, en peores condiciones que Ciudad Bolívar y puso computadoras en la pared blindadas, obviamente, para que no se le robaran todo esto, con acceso a internet, con acceso a internet, en las paredes blindadas, ¿no? Y sucedió algo muy curioso, algo muy curioso que es que los niños, los que querían, los que realmente tenían ganas de cambiar su situación, o simplemente por curiosidad, empezaron a jugar con esas computadoras y empezaron a leer y a escribir de forma totalmente autodidacta, simplemente con acceso a internet, y algunos de ellos, inclusive, creo que seis de los top diez resultados en el examen nacional de la India, en el equivalente al ICFES, fueron de ese grupo de niños que aprendieron de forma totalmente autodidacta, ¿no? Entonces, bueno, de entrada tenemos que darles las herramientas para que puedan aprender, ¿no? Y ya, pues, también hay un tema de voluntad, ¿no? Porque ahorita el famoso experimento de Universal Basic Income que se está dando en Estados Unidos ha tenido un resultado terrible, ¿no? En California, que antes era mi estado favorito y San Francisco, mi ciudad favorita, ya, pues, Silicon Valley ya no existe, ¿no? Ya todos están yendo para Austin y para otros lados, para Florida, donde combina el tema de que empezaron a regalar plata por no hacer nada, entonces ya la gente no quiere trabajar, hay letreros por todo California, buscamos trabajo, buscamos contratar, queremos contratar, nadie quiere trabajar porque el estado les regala tres mil dólares podemos hacer nada, combina eso con el cannabis que ahora es recreacional y con la epidemia del fentanilo y California realmente se ha convirtiado en un estado donde ves zombies y homeless por todas partes, es impresionante. Entonces, vuelvo al mismo tema, herramientas y subsidios a la creación, donde se le incentive a la gente crearse, productiva, inventarse cosas, trabajar, generar emprendimientos, eso sí creo que puede ser la solución, pero definitivamente el famoso universal basic income fuera de que lo único que sirve es generar más inflación y muchos otros impactos económicos negativos no va a funcionar porque pues el ser humano por la naturaleza no va a ser productivo cuando se le dan esos beneficios. Esa es mi opinión. Qué bien, qué bien. Gracias, Daniel. Jorge Luis Puerta, adelante. No te oímos, Jorge Luis. Algo está ahí mal. Bueno, voy a pasar a Eduardo mientras te conectas, Jorge Luis. Eduardo Pardo. Hola, buenas tardes a todos. ahora en uno de los videos que pusieron aparecía este es el personaje real y este es el avatar. ¿Sería posible a nivel mundial de obligar a que apareciera esa diferencia? Por esto, aquí en Francia ya se han suicidado algunos estudiantes de colegio porque les han montado la cara sobre una persona desnuda o haciendo actos eróticos y eso se ha extendido por las redes sociales. El muchachito o la muchachita no ha soportado y se ha suicidado. Y están como aumentando los suicidios por esos casos. Luego, a mí me parece importantísimo que si es un montaje un avatar eso debería parecer negro sobre blanco bien clarito para evitar esos problemas. Esa es mi reflexión. Daniel, sí, se puede hacer. De hecho, ya pasó acabando de implementar la regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea y efectivamente como cualquier tecnología se puede utilizar o cualquier herramienta se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, pues evidentemente hay que, pero también hay que tener cuidado, mucho cuidado de no entrar en el problema de la sobre regulación del overregulation y del overreach porque cuando se utiliza para bien quien tenga estas herramientas en su máxima forma de expresión está unión humano con inteligencia artificial o el transhumano como Da Vinci en algún momento lo ilustró, no va a poder competir. Entonces, si llegara a haber un tema de regulación excesiva en donde se impidan las cosas buenas también porque también ahí tenemos el tema de que los buraclatas a veces no saben cómo regular este tipo de cosas y pueden causar estos incentivos perversos contrarios al progreso y a la evolución. Entonces, hay que tener mucho cuidado de si es importante la regulación pero pero hay que tener cuidado de no excederse en ese sentido porque realmente quien no tenga acceso a esta tecnología no va a poder competir de ninguna forma en ninguna industria con quien sí la tenga. Gracias, gracias Daniel. Y Jorge Luis Puerta desde Lima. Adelante Jorge Luis. No, no te oímos Luis Luis. A ver, a ver. La conexión no. Mientras te conectas a ver algo que estaba ahí con el plug del audífono. No, le doy la palabra al doctor Juan Valentín. Bienvenido doctor. Adelante con su pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos desde España. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vaya, perfecto. Agradezco mucho a Daniel la introducción que nos ha hecho al mundo de la inteligencia artificial que me parece fascinante y además lo ha hecho con mucho didactismo para los que no conocemos bien este mundo. Hay solamente una cuestión que me preocupa y es que los neurofisiólogos nos recuerdan continuamente lo importante que en el aprendizaje es el aspecto emocional. De hecho que el aprendizaje que realmente es significativo es el que se realiza en un entorno emocional positivo. ¿De qué manera podemos conseguir o de qué manera podríamos intentar que este tipo de inteligencia artificial enfocada con fines docentes pueda de alguna manera manejar parámetros emocionales que puedan estimular de esa manera el aprendizaje de los alumnos? Porque me ha llamado mucho la atención sobre todo ver una extraordinaria argumentación económica. Es decir, hay muchos números y mucho dinero detrás de esto. Pero quizá hecho en falta en comparación con la enseñanza tradicional otro tipo de cuestiones más de carácter humano. Y eso que no soy nada desconfiado con la inteligencia artificial. Me parece que ahí hay un potencial extraordinario y estoy convencido de que vamos a saber sacarle partido y muy positivo para el desarrollo humano. Gracias. Gracias. Te invitaría a que hagas una prueba de la inteligencia artificial con nosotros para que veas las capacidades empáticas que tienen porque también metimos un módulo de empatía y la forma en cómo empatiza con el usuario con el alumno es bastante impresionante. Entonces cuando quieras hacemos la prueba ya de la última versión porque la versión que está abierta en las app stores es la versión 1 una versión muy limitada ahorita la versión 3 que es la que tenemos a puerta cerrada para gobierno y para empresas ya incluye el módulo de empatía y es muy interesante y en contraste en contraste y también después algo a favor lo que sí creo que es importante en esos términos en contraste muchos de los casos en particular en los dos segmentos en los que estamos trabajando ahorita que es bilingüismo y analfabetismo en todos los casos y nos han comentado muchos profesores a veces los estudiantes por vergüenza a su pronunciación o a su no participan en grupo también por todo el tema de bullying y todo el tema de juicio que presentan los alumnos en los dinámicas y grupales y de clase entonces esto les ha caído de maravilla porque pues esta inteligencia artificial por lo contrario lo pueden hacer en privado y no ahí los va a juzgar y no van a no sienten esta vergüenza que sienten en dinámicas grupales entonces eso es el otro lado de la moneda de cuando se dan dinámicas grupales pero a favor sin duda creo que la parte social es muy importante o sea tenemos que realmente llevar a los estudiantes y limitar el tiempo en pantalla o sea que realmente salgan y se ensucien y socialicen y estén en dinámicas de convivencia con otros estudiantes eso es muy importante pero pues no vería ninguno de los dos extremos creería que como todo es un tema de balance de como decían por ahí el middle way o el golden meat Daniel una pregunta que te quería hacer yo relacionada con eso que acabas de mencionar de tiempo de pantalla recientemente leí que en Colombia concretamente la unión de colegios internacionales de decretó la UNCOLE que los celulares están prohibidos en los colegios especialmente en las clases de los niños más pequeños elementales y gradualmente los van a ir enseñándoles a usar digamos las redes sociales a hacerlos más críticos y ya en la secundaria dejarlos usar con mayor integrar el uso del celular que tiene que ver lógicamente con esto para que su educación sea mucho más social como tú decías para que haya más posibilidad de intercambio en las edades donde el cerebro es más una esponja que necesita al comienzo esa creatividad social ¿tú qué piensas de eso? Yo creo que como cualquier prohibición es una terrible decisión la prohibición no ha demostrado tener efectos positivos y yo creo que el mejor ejemplo ha sido la prohibición del alcohol en Estados Unidos a principios del siglo pasado pues lo único que hizo fue generar mayores problemas de salud pública mayor consumo de alcohol en fin todos los indicados fueron a términos negativos entonces no creo que sea una buena aunque sí creo que limitar el uso sería válido hay que en ciertos espacios de clase en todo eso e incentivar la interacción social puede ser algo muy útil pero no prohibirlo por completo porque también se han demostrado de muchas formas las habilidades autodidactas que se adquieren a través de estos dispositivos aunque el tema de las redes sociales sí es un problema grave porque genera este a veces se me complica el español de tanto tiempo allá pero este dopamine addiction feedback loop es una adicción a la dopamina y pues yo mismo trabajé en los algoritmos de las redes sociales y esos algoritmos están enfocados a volver a los usuarios lo más adictos posibles entonces si es una problemática si se debe educar si se debe limitar tal vez en algunos espacios pero prohibir que pase con la prohibición nunca funciona trae el efecto contrario gracias Bernardo adelante quería hacer una pequeña reflexión sobre la intervención del doctor Juan Valentín que me daba mucho la atención ayer precisamente tuvimos una conversación con la UNESCO y la especialista en educación nos decía que nosotros no podríamos de ninguna manera pretender reemplazar al maestro con esta aplicación de acuerdo completamente es que esto está hecho para las personas que ni siquiera pueden ir a la escuela que nunca han podido ir a la escuela a los excluidos no hay maestros que puedan atender a los 32 millones de latinoamericanos que no saben leer y escribir no los hay pero es para ellos para los que se crea esto si tenemos un reto los diseñadores y los educadores por supuesto cómo lograr el estímulo positivo para que el estudiante se quede ahí y aprenda cómo facilitarle al estudiante la gloria de aprender en la cárcel cuando nosotros logramos que uno de los presos con los que iniciamos la prueba de estos pilotos logró entender buenas tardes buenas noches buenos días estas personas se ponían felices porque podían escribirlo podían entender el concepto y sentían una enorme satisfacción y nos preguntaron cuándo vuelven cuándo es la siguiente clase si nosotros logramos eso con la aplicación triunfo ese es el reto que nosotros tenemos cómo lograr que la persona sienta esa alegría por aprender y yo me la imagino como la de Arquímedes cuando salió desnudo gritando eureka cuando entiende y ese es el centro de este método de alfabetización que el aprendiz descubra cómo aprende y logre aplicar en cada reto en cada nueva pregunta su inteligencia para resolver la inquietud la pregunta esa es la clave y ese método no se ha aplicado en alfabetización vamos a ver cómo nos va pero por ahí va doctor Juan Valentín gracias Bernardo yo les pido una disculpa pero ya ya me tengo que retirar Daniel nada más quedo a sus órdenes Bernardo tiene mis contactos para lo que necesiten y cualquier cosa que quieran profundizar por aquí estoy estoy ahorita en Bogotá hace un rato entonces aquí también si quieren mejor un café presencial o lo que sea pues aquí estamos bueno gracias Daniel te agradecemos muchísimo tu tiempo tu paciencia con nosotros y todo lo que nos trajiste de información e ilustración hay un aplauso virtual muchísimas gracias te esperamos de nuevo y ojalá todos los proyectos tengan el éxito que estás buscando lo mismo para Bernardo hay un mensaje para Bernardo de Jorge Luis Puerta en el chat pero es para Daniel también necesitamos visionarios optimistas como tú pregunto el programa para adultos no puede adaptarse para la enseñanza a los niños si la respuesta es sí la esperanza del cierre de brechas se vuelve una realidad felicitaciones a Bernardo por hacer de la edad una virtud esto es de Jorge Luis que no pudo comunicarse por el micrófono gracias Jorge Luis y bueno para cerrar antes de irme sí efectivamente aquí pues a veces es muy fácil quejarnos y decir no es que pues Petro está jodiendo el país lo que sea pero qué vamos a hacer nosotros al respecto qué podemos hacer nosotros al respecto hay que hacer país y también pues si no lo va sabemos que el Estado nunca lo soluciona entonces tenemos que hacerlo nosotros y nada muchísimas gracias a todos por su tiempo un abrazo mucha suerte gracias Daniel que estés muy bien bueno seguimos con el tema si hay comentarios si hay preguntas veo una manito levantada Reinaldo Pareja o estás aplaudiendo simplemente no no quiero quiero hacer un pequeño comentario me gustó mucho la pregunta de Juan Fernández porque creo que a veces se nos escapa en esta reflexión o en poner en acción precisamente ese marco de referencia y me refiero y aquí traigo la experiencia de Bernardo y de la que nosotros hemos visto cuando hemos estado viviendo aquí en Estados Unidos me refiero a lo siguiente si ustedes han visto varios yo me he visto muchos especialmente con los nietos los tales cartoons son una permanente socialización a los criterios aceptados por la sociedad norteamericana en términos de las relaciones humanas incluyendo la exclusión de grupos de grupos étnicos diferentes entonces yo lo que quisiera ponerle como reto a Bernardo es que no importa lo que se utilice como medio de enseñanza aún en el alfabetismo las imágenes que incluyen un elemento de ese criterio ético pongo un ejemplo están hablando sobre los animales o utilizan el elemento de los animales tú puedes poner una expresión gráfica en donde un niño está maltratando a un animal o puedes poner una expresión de un niño realmente teniendo una relación amorosa con el animal doméstico claro está pero eso ya poco a poco va introduciendo elementos visuales que están apoyando el aprendizaje de un criterio de relaciones éticas humanas y eso se puede hacer a través de todo el currículo y en ese sentido nos permite poco a poco ir quitándole esa carga cultural de la exclusión o de la categorización social que tenemos en Colombia tan marcada por cuestión económica o precisamente por falta de educación entonces en eso si es una invitación ferviente que le hago a Bernardo que va a estar en la colada de tener un ojo perspicaz a ver en cuál de esas imágenes se puede incluir o no incluir ciertas visualizaciones que es un criterio o un prejuicio social de nuestra sociedad y no repetirlo para que sea aceptado como lo normal gracias gracias Reinaldo bueno quería ver si hay algún comentario sobre el tema que acabamos de pasar de Daniel si hay algún resumen que Bernardo o el grupo quisiera comentar y si no pues cerramos y pasamos a las próximas tertulias ¿hay alguna pregunta algún comentario adicional Bernardo? mira yo la gran potencialidad que he encontrado en esto es la ¿cómo se diría? la maleabilidad que tiene la inteligencia artificial para acomodarse a las diferentes circunstancias culturas esto puede ser hecho en aymara en quechua en francés en inglés en lo que sea por los avances si logramos meter todos estos avances dentro de la educación esto es una maravilla obviamente también se la puede utilizar depende de quien utilice la herramienta o para destruir o para construir pero yo le veo una enorme potencia nosotros ya lo hemos conversado con Silvio utilizaremos textos relacionados todos con valores cívicos con cultura cívica con cultura ciudadana con la educación cívica que se perdió de los colegios además aprovechando todo lo que ya el adulto conoce a diferencia del niño que está apenas construyendo su mundo ya el adulto mayor de 15 años tiene muchísimo muchísimo recorrido sobre él construiremos gracias Bernardo Pedro Benítez hola Bernardo te quería hacer una pregunta ¿cómo cómo se hace la evaluación de conocimientos en esta metodología? mira el estudiante más que conocimientos adquiere capacidades habilidades para la vida no es que no tenga que responder por cuánto es dos por cuatro por supuesto que lo tiene que hacer pero ¿para qué le sirve eso? es muy importante esto entonces las respuestas correctas están incorporadas dentro de la sesión de aprendizaje nosotros no lo llamamos ni clase ni lección es una sesión de aprendizaje que dura tanto cuanto el estudiante necesite para lograr la competencia esperada en esa lección o en esa sesión que utilice todo el tiempo que necesite no es una espada de Damocles cuando lo logre le suena el timbre positivo los aplausos de los globitos y puede entrar a la siguiente abre la puerta y entra a la siguiente escena o a la siguiente sesión de esa manera la gran estadística detrás de todo esto así como la que nos muestra Darío en las reuniones nuestras sabe exactamente en dónde está cada estudiante lo clasifica por edad por región por sexo o género como lo quieran llamar y toda esta caracterización está disponible para aquel que ha financiado desde el Estado o si es un secretario de educación o un gobernador cómo va su gente cómo va la gente aprendiendo qué curva de aprendizaje hay y si se está eliminando o no el analfabetismo qué bien qué bien bueno una última preguntita de tipo metodológico si me permite dale dale Bernardo explícame brevemente esto es algo que individualmente el muchacho va a tener a su disposición el el que sea el teléfono o lo que sea y va haciéndolo a su ritmo o está más bien concebido dentro de un aula de clase con un maestro que va dirigiéndolos cómo hacer los ejercicios de acuerdo a las instrucciones o qué rol juega entonces el maestro ayer la la señora de educación de la UNESCO nos decía y se podrá utilizar en el aula de clase si le sirve úselo porque es una plataforma y se descarga ok entonces 61 capítulos o 70 capítulos que se descargan al teléfono y se le entregan usted los va desarrollando o los va viendo uno por uno va cumpliendo con las tareas y va logrando sus aprendizajes o las competencias a qué ritmo al tuyo sin ningún afán cuando haya terminado esto podrá ir y eso será otra otra tarea que le corresponde más al estado que a nosotros podrá ir a certificarse o a validar entre copillas su quinto de primaria o lo que sea pero incorporarse al flujo del aprendizaje social eso es lo importante y hay que lograrlo pero pero es básicamente individual es la respuesta sí el profesor lo puede utilizar en clase pero inicialmente nosotros no lo diseñamos para niños el niño aprende de otra manera perfecto perfecto bueno señores creo que poquísimas oportunidades tenemos para este tipo de discusiones y muchísimas gracias Bernardo por haber conseguido a Daniel y por este tema tan interesante para el grupo pero también poquísimas veces tenemos en nuestra tertulia a la persona que va a hablar en la próxima tertulia y entonces tenemos hoy la fortuna de tener al doctor Juan Valentín Fernández de la gala que ha participado de nuestra tertulia hoy que será nuestro invitado Alfonso Mario y Bernardo han organizado esto y nos va a hablar de un tema que estoy seguro que nos apasiona a todos y es Tellar de Chardán además de su experiencia el doctor Juan Valentín me atrevo a avisar es un doctor en medicina vive por aquí cerquita donde yo estoy estoy en Alicante usted está en Cádiz y es miembro de la asociación de amigos de Tellar de Chardán y creo que ese es un tema que a todos nosotros nos llama muchísimo la atención estuvimos en el momento en la época de Jesuitas en que Tellar de Chardán había que leerlo por debajo de la mesa y después evidentemente la resurrección de Tellar de Chardán para muchos de nosotros ha sido marcante de manera que ese tema nos tiene absolutamente impresionados bienvenido doctor Fernández y no sé si quisiera decir dos palabritas sobre lo que va a ser la próxima tertulia bueno muy brevemente primero encantado de poder participar aquí y de aprender qué es lo que vamos a hacer el próximo día 6 es decir aprender un poco entre todos es verdad una de las cosas que más me llaman la atención es que cuando hablo de Tellar en algún lugar siempre me encuentro al final con gente religiosos o laicos que han leído a Tellar precisamente hacia los años 60 y que guardan un recuerdo entrañable de cómo les despertó su espiritualidad a unas dimensiones por encima de las que la escolástica nos había nos había marcado va a ser difícil en una sola sesión intentar hablar de Tellar y de Gabo pero vamos a encontrar caminos para que las dos figuras se puedan conectar de alguna manera y podamos disfrutar en el camino le agradezco muchísimo y creo que si no alcanzamos en una de repente tenemos una segunda tertulia creo que los temas son absolutamente apasionantes esa va a ser nuestra tertulia del 6 de junio el 13 de junio Bernardo también nos ha conseguido a Jorge Silva Luján ustedes vieron que es uno de los que participan en el proyecto de Daniel Jorge Silva ha sido CEO de Microsoft de Amazon para América Latina nos va a hablar de liderazgo desarrollo humano y tecnología para los aficionados al desarrollo humano y a la gestión él es consultor de esto y ha tenido una experiencia grandísima y creo que puede resumir el tema que hemos estado hablando hoy y el 20 de junio como lo anunciábamos antes de comenzar la tertulia será el lanzamiento de la biografía libro de Silvio Zuluaga que haremos en simultánea con el lanzamiento físico ese mismo día y lo haremos a través de nuestra tertulia para los que no estamos en Bogotá y Silvio tiene un grupo en Bogotá eso es lo que tenemos hasta ahora para las próximas tertulias creo que ha sido una otra tertulia supremamente agradable gracias por su tiempo por las preguntas hay muchas preguntas mañana les envío el video para los que no pudieron estar hoy con nosotros pero muchísimas gracias a todos por su participación hasta la próxima hasta luego todos gracias Julio Julio ¿querías decir algo Julio? libera el micrófono Julio ¿dónde queda el club? el club del lanzamiento del libro de Silvio ¿dónde queda? el club italiano queda junto a la clínica de la reina Sofía ah ya sobre la paralela un poquito delante de la 127 hacia el occidente listo listo nos vemos entonces la próxima semana gracias Hernando porque tú fuiste el impulsor de todo esto vamos a ver si lo logramos realizar buenas tardes a todos vale gracias Eduardo felicitaciones por tu intervención por una vez pero qué bueno qué bueno además te ya rompiste el hielo pero además en Francia está totalmente prohibido el celular en las escuelas y en Alemania también y en España sí bueno hasta luego hasta luego chao chao Jorge Luis tenemos que hablar libera ese micrófono hombre chao Marcela qué gusto verte chao para todos chao gracias Dios